Muchos de ustedes quieren aprender cómo analizar una moneda antes que ustedes vayan a invertir en ella Entonces aquí te voy a mostrar cómo tú lo puedes hacer, cómo yo lo hago, qué es lo que yo reviso Al momento que estoy checando las monedas, si yo quiero invertir en ellas, para conocerla un poquito Así que te voy a enseñar los pasos, qué es lo que tienes que encontrar aquí en CoinMarketCap Que es bien facilito, empezamos Bueno, lo primerito que tienes que hacer es irte a CoinMarketCap Ahí hay muchas monedas y tú vas a ver también con la nueva actualización que tiene el website Tú aquí vas a ver cuáles son las que están trending, también cuáles son las que están ganando ahorita mismo Y también las que se están añadiendo aquí a este website, aquí en CoinMarketCap La forma que yo veo una moneda, cómo la analizo, cómo la veo, cómo investigo un poquito más de ella, de lo que tienen por aquí Es esto, vamos a checar alguna que están ahorita más reciente, vamos a ver cuáles son Y como tú puedes ver aquí, pues son bastantes Aquí te ponen hasta 30 monedas para que tú veas desde hace un día Y aquí están los minutos que se fue agregado hace 25 minutos Tenemos esta X Hunter con muchísimos ceros Estas monedas que están aquí, son nuevas aquí en la lista Pero no quiere decir que son nuevas que están en el mercado Estas monedas tal vez ya salieron antes como Pre-Sale Pero ahorita la están listando aquí en CoinMarketCap Algunas de las monedas pues quieren llegar aquí en CoinMarketCap Porque aquí es más fácil también de ver toda la información Los números, hasta los sitios web, las redes sociales de la moneda Pero la forma que yo hago para analizar una moneda Por ejemplo, si veo esta que está aquí, que fue listada hace 26 minutos Lo primero que tengo que ver ahorita, qué blockchain lo tiene En esta ocasión lo tiene Binance Coin Quiere decir que con Binance Coin tú la puedes adquirir en Pankeyswap Esa es una Algunas de las monedas pues están con otro exchange Como por ejemplo, blockchain propia que es esta que está aquí O si no está en Ethereum Al momento que tú veas una moneda listada aquí Tú vas a ver aquí el blockchain Esta pues tiene Ethereum Quiere decir que tienes que tener Ethereum para poder adquirir esta moneda Vamos a seleccionar una Por ejemplo, esta que tiene solamente 4 ceros con 2 Crypto Island Vamos a checarla Y aquí está Lo primerito que tienes que checar bien Es que, qué iniciales están utilizando Al momento que tú la puedes buscar en cualquier otra parte Está lista así como CISLA Entonces el precio también es bien importante Para saber qué precio tiene ahorita mismo No el precio que tuvo ayer, no el precio que va a tener mañana Sino el precio actual Porque haz de cuenta que tú quieres comprar hoy mismo Aquí también esto es bien importante Donde tienes el contrato Tienes también todas las redes sociales Aquí tienes el website Los exploradores La comunidad es bien importante Porque aquí puedes checar todo lo que está pasando Con la moneda en Twitter En Medium.com Y las conversaciones que también han de tener aquí Como dicen aquí en Facebook Muy importante también es el contrato Con el contrato tú la puedes buscar en cualquier otro exchange Si ya la tienen Aquí te está mostrando el contrato Y aquí tú puedes también copiar el contrato Para luego utilizarlo Para cuando tú vayas a comprar la moneda Y aquí tienes ya también el Binance Smart Change Esta es la moneda que tú necesitas Para que tú puedas comprar esta moneda También es importante el cap del mercado Aquí en esta ocasión pues no nos muestra El cap del mercado todavía Pero te muestra todavía aquí el cap Del mercado totalmente diluida Que es de 20.3 millones Que ahorita no te muestra ningún por ciento Y el volumen las últimas 24 horas Son 307 mil dólares también Que no muestra mucho todavía Las acciones en circulación Pues todavía no la muestra aquí Pero las acciones totales Que tiene todavía por aquí Son de mil billones De acciones totales O sea que la circulación Me imagino que ha de ser Están entre esa misma circulación O tal vez un poquito menos Dependiendo como esté el website Después de aquí pues te vas Rápidamente A ver lo que está en la gráfica En la gráfica pues no vas a ver mucho Como aquí podemos ver aquí Dicen no podemos encontrar ningún data O sea que todavía No está mostrando Que es lo que está pasando con la moneda Como ya fue listada apenas hace un par de minutos Aquí en CoinMarketCap Entonces me imagino que no va a tener Mucho movimiento todavía Pero bien importante también El mercado El mercado es bien importante Para que tú sepas Quienes la están vendiendo Por ahorita pues no No te muestra nada No se sabe quien la está vendiendo Ni donde tú la puedes comprar Pero si está listada en Binance SmartChange Tú la puedes adquirir en BankSwap Bueno la otra cosa que hago es A checar Voy a ver el website Checo el website rapidito Porque ahí en el website Ellos te van a mostrar también Y te van a decir De lo que se trata la moneda Y también Cómo tú la puedes comprar También te pueden dar tutoriales También vas a ver el Roadmap El Tokenomics Y todos los programas Que ellos tienen ahí Para que uno pueda invertir Entonces aquí tienen toda la información Sobre lo que están haciendo Aquí dicen Support Buy Que supuestamente están Siendo soportados por estas personas Supuestamente son famosas Amber Rose Entonces esta persona que están aquí Que yo no los conozco Ahí ellos están mostrando por aquí Y aquí también vas a ver Todo lo que está pasando también Con la moneda Qué es lo que está haciendo De qué se trata Lo más importante es que tú tienes que leer Lo que ellos están haciendo Supuestamente ellos han sido mencionados En Yahoo Finance Y también en AP Associated Press El Roadmap que ellos tienen también Es bien importante para que tú veas Qué es lo que ellos quieren hacer Y planean de hacer Supuestamente aquí Pues ya han completado Todo esto que está aquí Y apenas van a empezar Con la fase 1 Listado en CoinMarketCap Que ya está ahorita mismo Y van a seguir todavía Llegando hasta aquí 25 millones Me imagino que de usuarios O holders Pero esta parte Es bien importante Para saber Hasta dónde van Aquí tienen Spotlights Que ven aquí Que son personas Que están hablando Sobre la moneda Tal vez son influencers Que están hablando Sobre la moneda Y todo lo que tú puedes encontrar La tokenomics Es bien importante también amigos Porque aquí Tú vas a ver Cuántas monedas Tú vas a adquirir Cuánto se necesita El market cap Etcétera También aquí Pues te dan El contrato Por ejemplo Aquí también lo puedes comprar En Panqueswap El chart También lo puedes ver Directamente aquí Que ha de estar con Putcoin Los tokens Ofrecidos Que son estos Los números de holders Hasta ahorita Que son 6 mil Y más El market cap Que aquí está mostrando Que son de 12 millones Y cuando se lanzó Que fue Agosto 21 Fue que se lanzó Esta moneda Entonces aquí tú puedes ver Todo lo que ellos Van a estar haciendo Por ejemplo 1% Giveaways El 2% Para Charity El 3% Para islas Operaciones Para las islas 4% Para la isla Wallet 5% Para marketing 25% Burn Hasta ahorita Entonces aquí tú ves Todo lo que ellos Van a estar haciendo Con la moneda Eso es bien importante Toda esta información Aquí también te dice Cómo tú la puedes comprar Etcétera Y también te dan preguntas Todo eso hay que analizarla Para saber Qué es lo que está Haciendo la moneda Antes de que tú decidas Para invertir en una moneda Aquí también tenemos El team Lo que están detrás De esta moneda Como por ejemplo Aquí están estas personas Que ahí vemos fotos Que me imagino Que han de ser ellos Y aquí tienen también Los programas Por ejemplo Ya está en CoinGecko BankSwap VSGAN Y ya puedes investigar Todo lo que está pasando Con esta moneda Bien importante También son las redes sociales Tiene Facebook Twitter Instagram Telegram Y también están en Reddit O sea que tú lo puedes encontrar Y ver toda la información Que tiene la moneda Y cómo comprarlo Pues puedes checarlo también Ahí en BankSwap Tienes que crear un wallet Tienes que utilizar Trust Wallet Para que tú puedas utilizarlo Es lo mismo Como ustedes han comprado Y vendido Las otras monedas Primero veo lo que está pasando Con las monedas En sus sitios web También en las redes sociales Y también busco videos Si ya hay personas Hablando de esta moneda Aquí en YouTube Etcétera Así es como tú puedes ver También e investigar Y también analizar Las monedas Para ver si te conviene Si te da confianza Adelante Si no te da nada de confianza Pues entonces No inviertas en esa moneda Y pásate a la próxima Hay muchísimas monedas Ahorita en CoinMarketCaps Que están agregando Que uno puede también Hasta sacar provecho Cuando las monedas salen Y se listan Aquí en CoinMarketCap A veces suben Suben de precio Y luego las personas Pues venden Antes de que bajen Dependiendo lo que tú Vayas a hacer Con tus inversiones Pero siempre Invierte Lo que estés dispuesto A perder Así que vamos a estar Haciendo más videos De cómo analizar Las monedas Buscando también Los contratos Viendo los webs Oficiales Viendo los números Etcétera Para que así tú sepas Qué moneda Te conviene Lo más importante es De que tú vas a decidir Qué moneda Tú vas a analizar Y también podrás Invertir en un futuro Así amigos Que nos vemos pronto Cualquier comentario Cualquier pregunta Que tengan Solamente comenten Y nos vemos Hasta el próximo video See you guys ¡Suscríbete!